El amor y la esperanza se juntan para posibilitar que el servicio de salud a recién nacidos y madres en el Hospital Ginecostétrico Fédel Valles Ramos de Manzanillo sea cada día mucho mejor. La profesionalidad del personal médico y paramédico, con énfasis en la labor de las enfermeras, demuestra cuánto afecto y cariño por infantes y sus progenitoras. El esfuerzo que llevamos todo el personal de enfermería, médico, desde las auxiliares, todo el mundo se esfuerza bastante. Esta sala se caracteriza por eso, porque todos ponemos su granito de arena en que todo marche bien. Y principalmente en esta sala, que es muy importante, después que los niños se recuperan en la sala de neonatología, que pasan por un periodo de terapia intensiva, terapia intermedia, y luego vienen para el cúbico bajo peso y luego vienen para aquí, para seguir, continuar recuperando peso. El tratamiento piel a piel mantiene al niño que se recupere más rápido, porque mantiene siempre el calor adecuado que el niño debe de tener para recuperar peso. Su sistema nervioso central se desarrolla mejor, porque son niños que siempre están con la madre. Es así como que si estuvieran siempre en el claustro materno, que todavía les falta, porque son nacidos antes de tiempo, pretérminos bajo peso, nacieron antes de las 37 semanas, y entonces ahí recuperan el peso más rápidamente. Me hice enfermera pediatra y me formé en el hospital infantil. Y luego cogí neonatología que me traje de este hospital. Desde entonces estoy aquí, desde el año 86, que me gradué. En el Hospital Provincial Fédel Valles Ramos de Manzanillo, en lo que va de año, se superan los más de 1.460 nacimientos, y se prevé que para el actual año se siga poniendo en alto la capacidad de sus más de 700 trabajadores en esa unidad de la salud, amiga de la madre y el niño. Reinier Olivera y Rafael González Castro, Sistema Informativo de la Televisión en Grama.